Miro, maldito, pero ya te lo vi en la mujer que sí, ya. La cosa. Está serio el maldito, miren, ¿eh? Mira toda la sangre que ha salido por la pulga de riñón. Acá todo eso estaba llenecito de sangre, sangre seca. Echa su madre, no sé por qué ese basura lo dejaba ahí amarrado, pero que ahorita las pulgas se habían subido juntos. ¿De cómo acá te dejas bañar así, maldito, parra? No. 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 No.